Bucaramanga en sus 400 años te invita a vivir una iluminación histórica, una Navidad deslumbrante. Circuito 1, emblemático. Desde el Parque Santander hasta la Carrera 27, sigue a la Quebrada Seca y sube al Parque del Agua. Circuito 2, Sector Norte, en el Parque Barrio Kennedy y Parque Lineal Río de Oro. Circuito 3, Carrera 33, desde la Quebrada Seca hasta la Calle 51 y por la Calle 45. Circuito 4, Neomundo, Glorieta Conjunto Ceresuela, Parroquia Cristo Misionero y Plazoleta Neomundo. Circuito 5, Autopista, desde el Viaducto García Cadena hasta la Estación Provenza Metrolínea. Circuito 6, Real de Minas, Parque de los Sueños hasta Plazoleta de los Estudiantes. Circuito 7, Diagonal 15, del Parque de los Periodistas hasta la Calle 36 y sube hasta la Carrera 19. Disfruta los 7 recorridos iluminados. Conócelos en www.esa.com.co. Invita a Alcaldía de Bucaramanga y ESA Grupo EPM. Vigilada Superservicios.